Con tiempo lleno de dolor No descansar sin brillar Tus movimientos me llevan Con tiempo lleno de dolor No descansar sin brillar No descansar sin brillar Tus movimientos me llevan Tu voz no me levanta quizá Estoy acordando No descansar sin brillar Tus movimientos me llevan Tus movimientos me llevan No descansar sin brillar No descansar sin brillar Tus movimientos me llevan 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 Que va a ser de amor en las maneras de Santiago Para ser un saludo en el corazón Para ser un saludo en las maneras de Santiago Para ser un saludo en las maneras de Santiago Para ser un saludo en las maneras de Santiago Para ser un saludo en las maneras de Santiago Para ser un saludo en las maneras de Santiago Para ser un saludo en las maneras de Santiago ¡Gracias!